Gracias a la información de la red de participación cívica de Magdalena Medio, aquí en Barranca Bermeja, la Policía Nacional y el Ejército Nacional logró un golpe fuerte contra las unidades delictivas que están operando en esta ciudad. Se trata de la captura de una persona que participó directamente en un hurto en una finca en la que se hurtaron elementos por más de 30 millones de pesos. Se logra la captura de una persona, la inmovilización de un vehículo en el que transportaban los elementos hurtados y actualmente las unidades tanto de ejército como de policía se encuentran realizando un barrido por el sector con el fin de dar con la captura de los demás actores de esta acción delictiva. Ya se encuentran individualizados las personas que participaron en este hecho. Invitamos a toda la comunidad, a todos los ciudadanos para que denuncien oportunamente, para que acciones como la del día anterior nos permitan dar captura con las personas que están afectando directamente la tranquilidad y la seguridad y la convivencia de los barranqueños.